Música 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 Pero sé que tú te tienes que cortar Yo sé bien que no te podras olvidar Porque mi labio está jugueteando en tu piel Que soy la vida que tú quieres Recuerda lo que estás a tomar Pero sé que tú te tienes que cortar Yo sé bien que no te podras olvidar Porque mi labio está jugueteando en tu piel Que soy la vida que tú quieres Recuerda lo que estás a tomar Porque mi labio está jugueteando en tu piel 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!